Buenos días amigos, aquí tengo leche de coco, una tacita y vamos a hacer un smoothie de blackberries en blueberries y desde aquí se la ponemos la tacita de leche de coco, una cucharadita de azúcar de stevia tengo dos tacitas del mix de blueberries en blackberries aquí tengo un pedacito de pepino, es como una cuarta parte de un pepino vamos a poner como 4 onzas de yogur griego y lo molemos tengo media tacita más de leche de coco para que no esté tan espeso, le voy a poner más y miren amigos que rico, este es para Kiro, un smoothie delicioso, bien rico que se le antoja a uno la nieve o una frutita, miren que rico y miren si no lo quieren más así de este espeso, le pueden poner un poquito más de leche de almendra o de coco del que les guste y miren que delicioso está, está bien bueno está bien rico y para que quite el hambre amigos, miren que rico está y está bien delicioso, miren yo compro esa bolsa grande en la tienda yo compro esa grande en la tienda para tenerle ayuda